Al sur de Cochabamba, en la provincia de Esteban Arce, esta radio acompaña a las laboriosas jornadas campesinas. La reciente llegada de la luz es motivo de alegría en comunidades distantes. La fase 3 de electrificación rural está en proceso de incorporar a más de 8 mil familias de nuestras 16 provincias a gozar los beneficios de la energía eléctrica. Gobierno Departamental de Cochabamba, gestión con resultados.